Las dos PNL que nos ocupan, me voy a referir más a la PNL del Partido Socialista, porque está más completa, más documentada. Está muy bien detallada desde la definición de la enfermedad, así como su referencia a la prevención, tratamiento. Por eso echamos de menos que no se comente la obesidad, la relación que tiene con el 80% de los diabéticos tipo 2. Y también echamos de menos en esta PNL la falta del análisis coste-efectividad, los cualis, que es fundamental. Le iba a decir al vocal de Ciudadanos que sí, que tranquilo, que yo me he leído el documento de Canarias. Y, efectivamente, ese dato aquí, que es un dato muy importante, falta en esta PNL. Tenemos tres elementos para analizar este problema. Uno, que son la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Otro, que es el mercado que fabrica las nuevas tecnologías, como son todas las que hay detalladas, porque con esta nueva tecnología, nueva no se puede decir, porque lleva más de quince años en el mercado. Pero, bueno, no está financiado en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, el Prince, en el mercado, la industria, que en este momento está ejerciendo más ventas en estas nuevas tecnologías, pues es Mestroni. Mestroni, que se encarga de comercializar, de vender las bombas de insulina, de los sensores y de mucho de las nuevas tecnologías que aquí nos estamos refiriendo. Y el tercer elemento, pues es la Administración, que tiene que evaluar y financiar estas nuevas tecnologías. ¿Qué sucede? Que resulta que en este planteamiento, pues el elemento dos y el elemento tres están conectados. Están conectados porque el director de Mestroni es ahora mismo el vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio, lo cual pasa a ser de la situación de evaluado, es también el evaluador de esta situación, de nuevas tecnologías. Así que nosotros nos unimos a colectivos que han pedido la dimisión por este hecho de la Ministra de Sanidad. No queremos que venga a esta comisión, no queremos, como ha dicho, ha planteado el Partido Socialista, no queremos que venga la ministra a esta comisión. Queremos que se vaya del ministerio, porque este hecho es lo suficientemente grave para que lo abandone. Nosotros votaremos a favor de esta PNL para mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos, pero también exigimos, por lo que aquí he expuesto, total transparencia en la valoración y fijación de precios de estas tecnologías. Muchas gracias.